División Minúscula está de regreso y listo para llevar su energía y música a distintas ciudades de México con su tour y que el mundo espere. Después de un exitoso concierto en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México el pasado mes de diciembre, la banda de rock mexicana ha anunciado una serie de presentaciones que incluyen una parada en Guadalajara el próximo 21 de septiembre en el Guanamor Teatro Estudio. Con una carrera de más de 25 años, División Minúscula ha demostrado ser una de las agrupaciones más influyentes de la escena del rock nacional. Tras un exitoso 2023 con el lanzamiento de su último álbum Escombros, la banda se prepara para recorrer distintas ciudades del país con su característico sonido y energía en vivo. Además, la banda contará con los románticos de Zacatecas como agrupación invitada en algunos de sus conciertos, prometiendo una experiencia musical inolvidable para sus seguidores. Su gira y que el mundo espere comenzará el 3 de mayo en Villahermosa, Tabasco y continuará en ciudades como Tuxtla Gutiérrez, Tijuana, Mexicali, Puebla, Cuernavaca y muchas más, abarcando un total de 20 presentaciones en distintas localidades del país. Aún no hay detalles acerca de los costos de los boletos, pero se podrán adquirir a través de Ticketmaster.com. UDG TV, Canal 44, Héctor Navarro.